Chicos, el día de hoy a petición de uno de ustedes, los seguidores, que me pidió que probara la Grau, pero sin modificar la mira de hierro. Les explico. Tú cuando pones, si no mal recuerdas, un cañón, si tú pones uno de estos muchachos, como pueden ver, cambia un poco aquí el punto de la mira. Esto hace que cuando tú apuntes con el arma, la mira se mire totalmente diferente. Pero si tú le picas a vista por defecto, lo que vas a lograr es que, como pueden ver chicos, aquí mi mira de hierro cambia a una circular totalmente cerrada. Pues el seguidor, a lo que yo entendí, quería que yo la probara sin que esta opción modifique justamente ese apartado y que deje que el accesorio, en este caso el cañón, ponga la mira de hierro que utiliza. Así que chicos, vamos a estar jugando con esta hermosísima Grau para ver qué tal va muchachos. Y ahí está la clase para que la copien también. Y solamente me queda recordarles que si les gusta el contenido se pueden suscribir realmente gratis muchachos y dejar su pedazo de like. Y ahora sin más, vámonos directamente al gameplay para jugar con esta Grau toda chula. El calor ha agarrado a un helio. Están disparando. Ey, de esa arriba loco. Mira, lo van a revivir. Hay otro más apuntándome con el sniper. Sí. Joder wey, salió bien. Cuidado amigos. Super. Seguro de estar reviviendo. Tengo manos a tu compa pa. What the fuck. Ah no, eran tres wey. A ver, a ver, a ver. Quizás estoy y estoy. Este wey estaba disparando. ¿A quién? ¿Les cayó el chopper? No wey, se fue porque le empecé a dar con el... No wey, se fue porque le empecé a dar con el... No wey. No wey. No wey. No wey, un otro ya... Ya 45. ¿Qué quiere hacer? No wey. 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 hay un escudo chingada era un bolsito el escudo es todo épico voy a poner ¿te acuerdas que la otra vez me ha robado uno? eh verdad lele pontano ya no jaló ¿será que eran los de la moto? ah por cuando lo hostigo robo y no lo tiré es invisible uno a ver si el ataque ah no era el que tiré cuidado con el ataque si hay un par meteora nada meteora ¿dónde estás brother? con B1 te va carro camión si 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 atrás tenemos atrás tenemos sniper ojo le tiré le fallo a ver ahí ojo estos son los nueva vision tiene vehículo buena si hay otro más no ya amigo a un a un a un a un me arrojó a mi ching ching no brother no creo que los otros están aquí no si si estos van a tener con carros bueno pero están acá en frente si porque estaba el tanque no 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 eso eso aquí en frente la arena mejor 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 en el drop lo sé tienen perritos agarraron vehículo si todos los perritos si hay un sniper loco arriba dentro de la casa adentro eh ah me choqueja dentro ah si me hago Gregorio ajá hay otro más peleando acá vamos sobre tu mano bárbaro bro me bloqueo trae un perro otra vez cuidado trae un granada igual si vienen acá loco literal por izquierda se dispara un joder eso no lo vivo lo sentí mal disparo danos danos perros danos perros problemas unos perrillos de donde estaban disparando granada granada se supone que estaban disparando de esta en frente viene oh este no lo vi oh estaba aquí escondida en serio esperaste al que me disparara tira otra vez perros ah no va a conocer el perro ah había tomado por acá cuidado bueno no voy a ir hay dos son tres son tres uno está arriba wow uno lo descaqué y solo para atrás wey no si lo están haciendo para atrás wey le tiro un granada van a tener que salir blanquísimo blanquísimo perro no loco uno por atrás no loco uno por atrás acá la casita por 150 ella esa misma por la de atrás loco ah que estoy pensando y si lo creo uno subió unbe o son enemigos por herri verdad a yo he no lo ve 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 uno no lo ve no lo ve no lo ve no lo ve a contra uno, está enfrente de mío los perros no me jodan no estará güey no le se puede estar tirando también granada ¿usted tiene visual o algo? intenta no bajar de las casas nada más me da la inseguridad de que tiene se regalo, se regalo, pero... cabrón eso puedes ver, regreso chau 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 ¡Suscríbete al canal!